Abre la ventana, no importa que esté lloviendo. No entiendo cuál es el plan. Cállate y no te muevas, gordito. No hay nadie aquí. Deben estar en la sala de conferencias. Los dos de ellos solos aquí toda la noche. ¡Moxie! ¡Luna! ¿Qué rayos es lo que pasa aquí? No te muevas, gordito. Estoy segura de que puedo acertar esta vez.